La ciudad ya tiene lugares para los mejores encuentros, pero tiene espacio para la reflexión, para la historia y para el conocimiento. Cuatro años es poquísimo, pero esas son nuestras leyes. Estamos concluyendo el 100% de la promesa, lo cual es muy extraño. Agradecemos profundamente y de todo corazón la invitación que nos hizo el excelentísimo señor alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, amigo de Cuba. A este acto histórico, donde se van a develar dos gustos. Uno en homenaje al generalísimo Máximo Gómez Valle, nacido en Baní, República Dominicana, pero también cubano. Y nuestro héroe nacional, José Martí. Esos dos héroes de la guerra de la independencia de Cuba estarán como símbolo de la amistad entre los pueblos de Cuba y República Dominicana en este bello parque o paseo de la historia, que lo vemos como un símbolo en la educación de las nuevas generaciones de cubanos, dominicanos y de América Latina y el Caribe. Gracias por ver el video.